Desde la aplicación del Banco Macro, las órdenes médicas del IPS se pagan más fácil. A partir de un desarrollo conjunto del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Misiones, la empresa Tradium y Banco Macro Misiones, como agente financiero de la provincia, se incorporó a la credencial digital del IPS un botón de pago para que los afiliados puedan adquirir las órdenes de los médicos especialistas con tarjeta de crédito o débito. Gracias a esto, los afiliados y los prestadores tendrán una experiencia innovadora en el uso de la herramienta y para no tener que hacer tantos trámites. ¿Técnicamente cómo funciona la herramienta? Bueno, a partir de ahora se le va a disponibilizar en la credencial digital de todos los afiliados el botón de pago, en el cual ya no tendrá que acceder más al bono. Igual, tranquilos chicos, esto va a ser gradual, lo va a ir implementando con el tiempo y siempre van a tener la posibilidad de seguir con su bono papel. Digamos que los dos sistemas van a funcionar en conjunto. Exactamente, lo vamos a ir haciendo de a poquito para que la gente se pueda ir acostumbrando al uso de la herramienta y no sufran el cambio abrupto de este cambio tecnológico. ¿El CoSeguro también se podrá incorporar a todo esto? El CoSeguro está incorporado y es lo que va a tener ahora, a partir de ahora, el afiliado. Empezaremos por práctica para que el afiliado se pueda ir acostumbrando de a poquito a su uso. Y obviamente siempre va a tener la posibilidad de seguir con el bueno papel. ¿Qué otras prestaciones se podrían sumar a esto? Y vamos, con el tiempo vamos a ir tratando de incorporar también el copago, o sea, un botón de pago, con el banco macro también, en la compra de medicamentos y ese tipo de cosas. ¿La idea es digitalizar todo? La idea es sacar el papel y ayudar al afiliado que tenga una mejor experiencia en la obra social. ¿En el desarrollo de esta tecnología que tuvieron en cuenta para hacer esto, para lograr esto? Y la idea es que la persona, o sea, los afiliados no tengan que ir a la obra social a hacer más trámites y que nosotros en tecnología hablamos de un único paso. Que con un único paso el afiliado pueda acceder a todos los trámites. ¿Alcanza a los jubilados también? Por supuesto que sí. No, 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 no. Es muy práctico, vamos a tener mucho apoyo, acompañando para que le podamos explicar a cada uno cómo utilizarlo. Y de vuelta, siempre gradual, con calma, o sea, no hay que desesperarse con calma y manteniendo en paralelo el otro sistema. ¿Es algo que ya han trabajado con alguna otra obra social? ¿Uno entiendes que es un desarrollo de un nuevo abogado? El botón de pago es el primer lanzamiento que hacemos. Elegimos misiones porque tenemos muchos años ya en la provincia y por la presencia del Banco Macro. Y a partir de ahora se va a ir implementando gradualmente en todas las provincias. Pero la herramienta digital, obviamente ya la gente está más acostumbrada a utilizarla. Después de la pandemia todos sabemos que la tecnología avanzó. Es la forma de eliminar papeles. Exactamente. Más allá de que la primera experiencia, digo, no es algo nuevo. No, no, no. Es algo que ya existe, está muy probado. Es agilizar, facilitar la vida al afiliado. Hoy por hoy, como para que tengan un parámetro, aproximadamente 25.000 personas diariamente concurren tanto al IPS Central como a las delegaciones, Boca Despendio, de toda la provincia. Más de las 78 delegaciones que tenemos en la provincia. Entonces, todas esas personas van a poder hacer ese trámite online bajo el carnet digital que hace ya más de un año lo lanzamos. Hoy estamos lanzando lo que es el botón de pago, ¿no es cierto? Entonces, la persona con un minutito que tarda bajarse la aplicación, ¿no es cierto?, del macro en su celular, va a poder bajar su credencial digital. Y ahí ir a unos ítems que están muy claramente y es muy, muy, muy sencillo. Puede ir a botón de pago y hacer el pago al médico especialista, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí, desde su casa, no tener que referirse a una delegación, al central, no tener que gastar tiempo, nafta, papelerío, etc. Puede hacer en su casa, tranquilamente, este pequeño trámite y así ya concurrir con el especialista para que sea atendido. ¿De cualquier lugar de la provincia? De cualquier lugar de la provincia, sí, 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 sí. Sí, estamos trabajando, obviamente, con el Banco Macro y con Traditum. Prácticamente todos los afiliados están bancarizados, ¿no es cierto?, en nuestra provincia, ya que justamente es la obra social de los empleados públicos, trabajadores de la seguridad y maestros. Entonces, generalmente ya están todos registrados en el banco. Entonces, es algo muy, pero muy fácil. Tenemos un videíto instructivo, que ahora lo vamos a mostrar para graficar el trámite, que, insisto y repito, es algo muy fácil y que ayuda muchísimo al afiliado. El objetivo es que se pueda extender también a otro tipo de pausa. Exactamente, sí. Hace más de un año, cuando lanzábamos la credencial digital, hablábamos de eso, ¿no?, de que estábamos lanzando algo que estaba en pañales. Tenía mucho por crecer. Hoy es un paso más importante en este proyecto y la idea es seguir avanzando para, en esta digitalización, seguir aportando prestaciones para los afiliados y seguir facilitando la vida a los afiliados. En este caso en particular, más de 25.000 que sabemos que hoy concurren diariamente, pero podemos seguir extendiendo las prestaciones. Lo que permite es que los distintos afiliados puedan pagar las órdenes médicas a través de nuestra app de Banco Macro. Así que estaríamos facilitando de alguna manera la vida a los más de 215.000 afiliados que tiene el IPS, que además son clientes del banco. ¿Qué sistema? El sistema es a través de la app. Directamente la gente se puede bajar, que es que la mayoría ya la tienen bajada y ahí figura ya automáticamente la posibilidad de bajarse la credencial. Es un trámite muy sencillo y a partir de ahí entran a la credencial y pueden ir pagando las órdenes a medida que tienen que ir al médico. ¿Hay un montón particular que se debe...? Está dentro del panel de menú, es muy sencillo, muy fácil de manejar. Igualmente, tanto el IPS como nosotros vamos a sacar instructivos para que a la gente le sea más fácil aún poder acceder al servicio. ¿En este caso va a ser solo pago de órdenes médicas? Lo que se busca básicamente es agilizarle la vida a la gente. Pensá que la gente hasta ahora tenía que ir al IPS, comprar el bono, esto lo tiene todo en la app y a un solo clic de distancia puede tranquilamente solucionar su situación. ¿Será solo para el pago de órdenes médicas? Por ahora sí, la idea es seguir incorporando nuevas funcionalidades al sistema. ¿El usuario tiene que tener dinero en la cuenta? El usuario tiene que tener dinero en la cuenta y transfiere directamente para hacer el pago de la orden médica y ahí automáticamente ya la tiene a disposición. ¿Esto tiene un costo para el usuario? No, no, no tiene ningún costo, para nada. ¿A partir de cuándo va a ser el dinero? Hoy, ya hoy está disponible en la app de cada uno de los afiliados.